Música Apreciados estudiantes, desde la Universidad del Quindío, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, su programa de administración financiera, el equipo del área administrativa, le da la más calurosa bienvenida al Espacio Académico Proceso Administrativo 1, el cual tiene como objetivo analizar y aplicar las funciones administrativas de la planeación de organización en la gestión empresarial. Este espacio consta de cuatro unidades. La primera unidad tiene como tema la planeación en las organizaciones, los conceptos básicos, los tipos de planes, los componentes del plan básico y la administración por objetivo. La unidad número dos tiene como tema central la toma de decisiones por los gerentes, el proceso, los tipos de decisiones que se dan al interior de las empresas y los métodos, muy especialmente los análisis internos y externos a través de la matriz DOFA. La unidad número tres tiene como tema la función administrativa de la organización. Esta función como proceso tiene varios temas, la conceptualización, los principios, los valores, el proceso de la organización formal e informal, los diseños estructurales, la departamentalización, los conceptos de autoridad, de línea, de estado, de descentralización. La unidad número cuatro está compuesta por la cultura organizacional de la empresa y por los manuales de procedimientos y de funciones. Finalmente, le recordamos, señores estudiantes, que este espacio es 100% virtual con actividades autónomas y evaluativas, lo que le permitirá hacer aprehensión del conocimiento y la forma de aplicarlo. Nuevamente, bienvenidos, les deseamos muchos éxitos en su proceso de formación y los invitamos a continuar fortaleciendo su proyecto de vida profesional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.